Buenas tardes, compañeras, buenas tardes, queridas familias de nuestra Nicaragua. Hoy, 6 de enero, Día de Reyes, un día festivo en todos, o en muchos países iberoamericanos, tradición de recibimiento de los Reyes Magos, pidiéndole siempre a los Reyes Magos el regalo de la paz, el regalo de avanzar en la lucha contra la pobreza, de promover desarrollo bueno, desarrollo justo, el regalo de un mundo fraterno, realmente fraterno, un mundo dialogante, un mundo razonable, un mundo pacífico, estable y seguro, un mundo mejor. Parece iluso, en los momentos que vive el mundo, hacer esas invocaciones y peticiones, pero la humanidad, todas las sociedades, todos los seres humanos tenemos la obligación de trabajar y de luchar por ese mundo mejor, dialogante, razonable, pacífico, fraternal, estable, seguro, de luchar, soñar y luchar, y hacerlo todos juntos, encontrando los mecanismos, encontrando las formas de unir esfuerzos para alcanzar ese sueño de todos, un mundo de paz, por trascendiendo conflictividades, agresiones, amenazas, y propiciando, propiciando armonía, armonía, convivencia armoniosa, respeto, respeto, paz y desarrollo. Esta mañana, precisamente, nuestro canciller, compañero general en retiro de Nismoncada, el compañero ministro Orlando Solórzano, el compañero ministro Paul Ockes, todos los compañeros ministros y viceministros de la Cancillería, sostuvieron una reunión en la que nos hizo el honor de estar presente el decano del cuerpo diplomático, el señor Nuncio, el señor Nuncio apostólico de su santidad, el Papa Francisco, su representante aquí, decano, como decíamos, del cuerpo diplomático, Valdemar Estadislao Somertal, y también nos hizo el honor de venir a nuestra Nicaragua este primer día laboral del año, el expresidente de Guatemala, luchador por la paz y el desarrollo, grandes méritos en los acuerdos de paz en Guatemala, el doctor Vinicio Cerezo, quien ahora es secretario general del SICA, y quien estuvo esta mañana con todo el cuerpo diplomático y misiones, con nuestro canciller, nuestros ministros, presentando el plan 2020 de la integración centroamericana, de todo lo que tenemos que hacer como región para avanzar en armonía, en paz, en desarrollo, en lucha contra la pobreza, en enfrentamiento al cambio climático, al que somos tan vulnerables para avanzar juntos, porque ese es el gran desafío este año, Honduras, en este momento, mano pueblo hondureño, gobierno de Honduras, ostenta la presidencia pro-temporal del SICA, y Nicaragua la tendrá en la segunda mitad del año, Dios mediante. Agradecemos profundamente a Monseñor Somertal, agradecemos profundamente al doctor Vinicio Cerezo Aundina, Olinda, discúlpenme, a Olinda Salguera, quien es la directora ejecutiva del SICA, y una vez más les damos la bienvenida a esta tierra nicaragüense, orgullosamente libre, soberana, y unidos, exclamamos siempre, deseamos siempre, proclamamos siempre, unidos como hermanos centroamericanos. El presidente Ortega saluda, nuestro presidente, comandante Daniel, ese encuentro en el que se presentaron los ejes de trabajo de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, nuestro gobierno, nuestra política exterior, una conversación, una presentación sobre nuestras aspiraciones, nuestras esperanzas para un mundo de buena voluntad, y luego cómo trabajamos con optimismo, con amistad, con solidaridad, y con respeto al derecho internacional, cómo trabajamos una política exterior digna, soberana, independiente, fortaleciendo nuestras relaciones económicas, políticas, sociales, fraternales, comerciales, culturales, de cooperación con todos los estados, gobiernos y organismos internacionales. Promovemos esas relaciones internacionales con todos los pueblos y gobiernos del mundo a nivel bilateral, regional y multilateral, siempre en el marco del derecho internacional, sustentado de nuestra vocación de paz, nuestra cultura de paz, y los principios de libertad, dignidad, fraternidad, independencia, autodeterminación, seguridad, soberana, no agresión, no injerencia, solidaridad. estamos a fortalecer en los organismos multilaterales con nuestra participación, el respeto al derecho internacional y a la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, en las que somos miembros activos, así como la solución pacífica de cualquier diferencia entre estados y naciones, dialogante, dialogante, pacífica, respeto y defensa de los principios del derecho internacional, respeto y el diálogo como mecanismo para resolver las diferencias en un mundo que queremos todos, dialogante, pacífico, mejor, unidad de integración de los pueblos centroamericanos, latinoamericanos y caribeños, recordemos que participamos de la CELAC, que instala un nuevo periodo, una presidencia pro-tempore desde México y con México, el día 8, la Asociación de Estados del Caribe, el ALBA-TCP, el SICA, CARICOM, el Mecanismo Iberoamericano, Latinoamérica, y luego hacemos nuestra, siempre hacemos nuestra, la declaración de los jefes de Estado y de gobierno, en la Cumbre de La Habana, la Cumbre de CELAC en La Habana, en el 2014, donde todos los países y pueblos declaramos América Latina y el Caribe como zona de paz y desarrollo. Y trabajamos impulsando también los ejes de nuestro Programa Nacional de Desarrollo Humano, luego las capacidades de gestión fortalecidas con nuestras misiones en otros, ante otros pueblos y gobiernos. Mecanismos de integración centroamericana y el más importante, si hay alguno más importante que otro, en las Naciones Unidas. Luego tenemos también todo nuestro trabajo para que ese sueño, esa aspiración de todos, de un mundo de paz, de desarrollo, de fraternidad, de esperanza, se haga realidad con el esfuerzo cotidiano, permanente, de todos los pueblos y gobiernos del mundo. Queríamos también, compañero, compañera, reiterar nuestra condolencia a la comunidad católica, allá en las minas, en el Caribe Norte, también a Monseñor Pablo Schmitt, también a su eminencia reverendísima, el Cardenal Leopoldo Brenes, al señor Nuncio, representante de su santidad, Valdemar Stanislaw Somertal, y por supuesto al Papa Francisco, por el fallecimiento, la partida a otro plano de vida, ayer, de Monseñor David, así lo conocemos, David Zivik, casi nadie le conoce el apellido, Monseñor David, a quien quisimos mucho, queremos mucho, y estamos en profundo agradecimiento a Dios, por su vida, y por su misión, de cariño, respeto, y promoción, de la dignidad y el derecho, de los históricamente abandonados, allá, en esa zona de esperanza, y la celebración permanente, de los avances y la mejoría, en las vidas de toda esa familia, seguimos trabajando, en el legado de Monseñor David, una zona multietnica, multicultural, donde desarrolló una misión, verdaderamente cristiana, y solidaria, nuestro acompañamiento, ayer hicimos llegar, una nota de prensa, la circulamos por todos los medios, nuestro sentimiento más profundo, de solidaridad, y la esperanza en la vida eterna, sabemos, que Monseñor David, continuará, acompañando nuestros caminos, desde el cielo, donde, sabrá, desde ese cielo, donde están los ángeles, los arcángeles, sabrá iluminar, pidiéndole a Dios, intercediendo ante Dios, nuestro Señor, todos los caminos de paz y bien, del pueblo nicaragüense, luego, compañero, compañero, también nuestra, solidaridad, al comisionado mayor, Fidel de Jesús Domínguez Álvarez, que es el jefe departamental, de la policía de León, que hoy, perdió, en este plano de vida, a su esposa, Gilda Herminia Lara Pérez, mucho cariño, y hablamos con él esta mañana, mucho cariño a él, a sus hijos, Fidel de Jesús, Francela, Yolanda, Fernando, y Wilfredo, hoy serán sus funerales, aquí en Managua, en Sierra de Paz, gran, solidaridad y cariño, además, muy apreciado, el comisionado, Fidel, allá en León, por las familias, las comunidades, de ese departamento, donde él contribuye, grandemente, a la armonía, a la seguridad, a la tranquilidad, y a los derechos, de todas las familias, tenemos también nuestra solidaridad, a Puerto Rico, por un fuerte sismo, que se dio, hoy, este lunes, a 21 kilómetros al sur, del municipio de Indio, de Jodicen, los medios graves, destrozos, solidaridad como siempre, cariño, amor en grande, para ese pueblo, inmenso, de Puerto Rico, pueblo, de Roberto Clemente, pueblo, de tantos pastores, promotores de fe, y esperanza, Gigi Ávila, siempre, presente en nuestros corazones, esta semana, festividades, patronales, en una cantidad de municipios, el señor de Esquipula, también se celebra San Sebastián, vamos a estar, compartiendo, todos los programas, de esa fiesta, que, son tan importantes, en las comunidades, con toda la cultura, propia, cultura gastronómica, y bueno, fervor, tenemos también, la jornada de Ariana, que se prepara, en Matagalpa, y en León, para el día 6, Matagalpa, 153 aniversario, en Ciudad de Arí, el natalizo, el príncipe, de las letras castellanas, un gran programa, y, como siempre, conmemorando, celebrando, a Rubén, con el orgullo, de sentirlo, y saberlo, nicaragüense, con los encendidos, oro, de nuestro sur, tenemos, también, compañeros, compañeras, nuestra Policía Nacional, inaugurando, este viernes, Unidad, de Seguridad Ciudadana, en el municipio, de San Juan de Río Coco, en Madrid, llevar el nombre, de nuestro compañero, inspector de policía, Orlando Montalbán, que, fue asesinado, por delincuentes, en la comunidad, Los Ranchos, en el año 83, en Telpaneca, Madrid, 30 mil, hermanos y hermanas, se beneficiarán, de esta unidad, de protección, de seguridad, ciudadana, de tranquilidad, para la familia, allá, en Madrid, específicamente, en Telpaneca, y tenemos, compañeros, compañeras, también, la, lista, de, 31, nuevas unidades, de policía, para este año, 2020, son, en enero, son cuatro, Huaco, Madrid, Tinandega, y Nueva Segovia, ya estamos cumpliendo, con dos, en febrero, Caribe Norte, Guadalala, Jalapa, en Nueva Segovia, y Río Blanco, en Macadalpa, en marzo, Tumaladalia, y en Managua, en el puerto, Salvador Allende, en abril, Blufill, y el Rosario, en Carazo, Caribe Sur, y el Rosario, en Carazo, en mayo, La Conquista, en Carazo, La Paz, en Carazo, y Masaya, en San Juan de Oriente, en junio, San José de Cusmá, y Telpaneca, en Madrid, y Ayapal, en Genotega, en julio, San Fernando, Nueva Segovia, San Marcos de Carazo, y Laguna de Perlas, en el Caribe Sur, en agosto, Muey de los Bueyes, Caribe Sur, Nandaime, Granada, Ciudadarillo, Matadalpa, en septiembre, Nandasmo, Masaya, y Tipitapa, Managua, en octubre, Santa Rosa del Peñón, y Edificio Telemática, en Managua, en noviembre, Chinandega, Villanueva, y Dolores Carazo, y en diciembre, Bilui, Caribe Norte, y Centro de Resguardo de Evidencia, Managua, son 31 unidades, que estaremos construyendo, con la voluntad y la mano de Dios, que resguarda, nos resguarda a todos, y que derrama sobre esta Nicaragua, siempre bendita y siempre libre, todos los prodigios y los milagros, de la tranquilidad y la paz que merecemos, las familias nicaragüenses, que trabajamos con honradez, y tenemos también las estaciones de bomberos, que son 24, que vamos a, estamos en Mateare Rancho, Managua, Rancho Grande, Matadalpa, en enero, en febrero, en La Paz Centro, en León y Cucrajil, en el Caribe Sur, en marzo, San Juan de Limay y Matadalpa, en abril, Guaspán y Rivas, en mayo, Chinandega y Rosita, Las Minas, en junio, Telica, en León y Río Blanco, Matadalpa, en julio, Altagracia y Rivas y Pueblo Nuevo Estelí, en agosto, el Sauce León y San Nicolás Estelí, en septiembre, Cárdenas, Rivas, y en Otepe Carazo, en octubre, Boaco, en Palme y Matadalpa, Cébaco, en noviembre, a Coyapa, Chontales y San Miguelito, Río San Juan, en diciembre, Villelcarme, en Managua, y Carazo, en Carazo, de Iriamba. Cuando recibimos, habían 32 estaciones básicas de bomberos en todo el país. Hoy tenemos 77, y Dios mediante, vamos a cerrar este año, de paz, cariño, patria, por venir, con 93. Tenemos entrega de títulos, para, es la primera jornada del 2020, vamos a estar entregando títulos en Managua, entre el 6 y el, no tengo un resumen, vamos a pedirle a la compañera Wendy, que nos haga siempre un resumen, de la cantidad total, de títulos que se entregarán, mañana vamos a presentarlo, en el mes de enero. Luego tenemos también, compañeros, las instalaciones deportivas, que estarán construyéndose, o reconstruyéndose este año, son 189, vamos a dar, esta lista, el día de mañana, marzo, luego el MEFCA, tiene, ferias de la economía familiar, celebrando el día de reyes, en casi todo el país, en este límite, y en Matagalpa, encuentran con más de mil productores, para promover la adopción de tecnología, para café, cacao, frijol, hortalizas, miel y frutas, todo exportación, y luego, mejorando, emprendimiento, desastrería, gastronomía, comercio, y actividades agrícolas, en Madrid, con más de 200 familias productoras, mañana martes, el Ministerio de Salud, estará inaugurando, mejorada, remozada, el hospital primario, el consulta externa, de Ciudad Sandino, Managua, hospital primario, y tenemos también compañeros, compañeras, las notas del Ministerio de Educación, que se prepara para celebrar el Día Nacional de la Educación, el día de enero, y avanzando, avanzando con todas las capacitaciones, el equipamiento para más aulas digitales, móviles, y todos los seminarios y talleres con los docentes, para garantizar un buenísimo año, Dios mediante, para la educación. Estrategia de cacao fino, apicultura, forestería comunitaria, agricultura agroecológica y orgánica, acuicultura, y producción de animales exóticos, estos meses, en enero, a través del sistema, enero y febrero, del sistema de producción, consumo, comercio, economía creativa, y luego, todo el plan de infraestructura vial, que va a presentar el general en retiro, Oscar Mujica, ministro de transporte, en los próximos días, vamos a estar mencionando el día de mañana, hoy estamos en Mulucucu, sector El Rastro, ahí inauguramos energía eléctrica, para casi 100 habitantes, de 20 hogares, invirtiendo medio millón de Córdoba. Compañeros, compañeras, esta es una semana de presentación, de planes, planes de trabajo, de todas las instituciones, de este buen gobierno, que sirve al pueblo, sirviéndole así, a Jesucristo, príncipe de la paz, del cariño que nos manda, a reconocer los derechos de todos, la dignidad de todos, el derecho al bienestar, que tenemos todos, y el derecho a trabajar, y vivir en paz. Compañeros, compañeras, tenemos también a nuestras embajadas, trabajando, notas de prensa, que nos han hecho llegar, sobre distintos eventos, que se han desarrollado, en distintas partes, y bueno, la artesanía, en Finlandia, presentando artesanía finlandesa, y reuniones, eventos, actividades, que desarrollamos, desde todos los países, y con todos los pueblos, donde estamos representados, vamos a tener, un buen año, lo sabemos, lo sentimos, y estamos trabajando, para que así sea, con la bendición de Dios, un buen año, un año de realizaciones, un año, para fortalecer, paz y bien, derechos para todos, reconciliación, y derechos humanos, para todos, vamos a ir, avanzando, en la presentación, de los planes, de todas las entidades, de nuestro, gobierno, y nuestro proyecto, cristiano, y solidario, nuestro comandante, Daniel, presidente, de la república, presidente de Nicaragua, presidente, de todos, está, decididamente, abnegadamente, como todos sabemos, para que cada uno, de estos planes, represente, soluciones, represente, aspiraciones, realizándose, de nuestro, gran, pueblo, nicaragüense, el mes de enero, es un año, de celebración, de tantas victorias, es un año, para celebrar, a Rubén, del 18 de enero, fecha de natalicio, al 21 de febrero, de Rubén, a Sandino, nuestros héroes, culturales, patrióticos, nacionales, y vamos a celebrarlo, en grande, así como estamos celebrando, la educación, la educación, gratuita, como estamos celebrándonos, con todos los programas, y proyectos, que tenemos, en lista, para, este buen año, celebrándonos, también, victorioso, en fe, familia, y comunidad, un, un programa, de trabajo, excepcional, tenemos, tantas cosas, por las que dar, gracias a Dios, Nicaragua, toda dulce, con amor, para vos, preparándonos, para tantos eventos, tantos eventos, importantes, a lo largo del año, ferias internacionales, que se realizan, en nuestro país, eventos grandes, de organismos internacionales, como la FAO, que se realizan, en nuestro país, reconociendo, la vida buena, los buenos propósitos, el buen corazón, la buena esperanza, que tenemos, todas las familias, nicaragüenses, trabajamos con esperanza, trabajamos con vigor y gloria, trabajamos con nuestra, vitalidad, nuestra capacidad, y sobre todo, el empeño, cristiano, solidario, trabajamos, para vivir mejor, con el respaldo, de un, buen gobierno, un gobierno, que se caracteriza, precisamente, por procurar, lo mejor, y lo mejor, es, en primer lugar, la paz, y, en primer lugar, también, el desarrollo, con equidad, con justicia, en cristianismo, y solidaridad, nuestro comandante, Daniel, salud y abrazo, a todas las familias, nicaragüenses, vamos adelante, vamos adelante, y es nuestro, el porvenir, siempre más allá, en cantos, de vida, y esperanza, abrazo, compañeros.